¿Cómo estamos? Noelia, Sergio, buen mediodía para todo el equipo. Yo les hago una pregunta y sin desmerecer los puestos que tengo a mis espaldas, puestos de venta que vienen directamente de General Alvear. ¿Es lo mismo este fondo en el que estoy ubicado o les gusta más quizás este fondo? Chicos, miren, ustedes me dicen directamente qué es lo que más les gusta, porque yo la verdad que tengo unas ganas de quedarme todo el tiempo en este lugar. Miren lo que son esos costillar, chicos. Se quieren venir todos para acá, para la peatón, están más que invitados. ¿Y saben por qué y por qué estamos ubicados frente a la legislatura provincial sobre peatonal Sarmiento? Porque se viene la fiesta nacional de la ganadería. Si se viene en General Alvear, esto es en mayo, y lo va a presentar el intendente con quien ya tenemos la posibilidad de hablar, con Walter Marcolini. Gracias por recibirnos, intendente. Al contrario, gracias a ustedes por estar hoy acá. Es un gusto y bueno, los invitamos a todos los mendocinos, a todos los turistas que hoy visitan Mendoza también, del 4 al 8 de mayo a visitar General Alvear, a disfrutar de la fiesta nacional de la ganadería en zonas áridas. Este año de nuevo con total presencialidad. Y eso es muy bueno, porque significa que la feria comercial industrial, las peñas, pero el remate feria, que es en definitiva mostrar la calidad de la genética ganadera que se va consiguiendo año a año en nuestros campos. Es ese día viernes 6 de mayo. Bueno, el almuerzo oficial del 7, que es una gran convocatoria a las fuerzas vivas y a la política del país y de la provincia. Obviamente estará el gobernador Rodolfo Suárez. Y termina esto con las gimneteadas tradicionales del domingo. Pero muy bien, y una oportunidad para también mostrarle a todos los mendocinos nuestros emprendedores, la economía social, las tradiciones, los simbólicos, los costillares a la llama. Claro, Intendente, porque acá vemos dos costillares y también vemos vacíos. Pero ¿cuántos se hacen este año? ¿Cuántos se van a hacer aproximadamente? Bueno, arriba de 100 con seguridad hubo un momento que fue récord Guinness con 165 costillares. Creo que tiene que ver con volver a esto de las 2.000 personas en el almuerzo, que es el número. Y un resultado que hoy ya a esta fecha es muy bueno. Sabemos que va a estar de nuevo esa presencia con muchas empresas de todo el país en la feria exposición, que es la clave de cómo puede avanzar la ganadería en nuestra zona, siempre destacando que poniéndole tecnología al campo se consiguen muy buenos resultados y Mendoza lo está obteniendo. Intendente, ¿cómo ha estado la ganadería, cómo ha estado la producción en general albear, teniendo en cuenta también que venimos saliendo de una pandemia que realmente ha complicado la economía en Argentina? Un poco la ganadería vacuna camina por otro andar y va al distinto de muchas actividades económicas que han tenido severas dificultades con la pandemia, pero que las tenemos con la macroeconomía nacional, porque no es solo la pandemia. El problema de una inflación muy alta, el orden del 60%, los mayores costos, esto impacta fuertemente las trabas, las importaciones que también se producen. Hay mucha tecnología que tiene que ir al campo, que son importadas. Pero yo le diría que el mayor inconveniente que hemos tenido en el año 2020, 2021, ha sido la sequía. Por eso es tan importante este viaje que emprende el gobernador a Israel, donde seguramente el desafío está en estudiar sistema de riego y la incorporación de tecnología para desalinizar agua en nuestra zona de secano. Es el gran desafío frente al cambio climático que tenemos. Y eso hizo que perdiéramos cabeza de ganado en estos años anteriores, que el año pasado se ha comenzado a recuperar. Así que tenemos un stock ganadero más o menos estable, con una producción no mayor de 160.000 terneros año, lo cual nos da que la balanza cárnica de Mendoza sea muy deficitaria. Eso, que significa que se importan, se traen de otras provincias, mucho ganado para faenar, novillos terminado y carne faenada, lo que habla también es del potencial enorme que tiene Mendoza de crecer en su propia ganadería. Intendente, repetimos nuevamente la fecha, sin duda va a ser una gran fiesta la que se va a vivir a partir del 4 de mayo, para que lo tengan en cuenta todos los mendocinos, los volvemos a invitar, porque sin duda la presencialidad total va a ser un marco totalmente diferente. Y también para que descubran turísticamente Alvear. Del 4 al 8 de mayo los esperamos en general Alvear y van a ser muy bien recibidos, porque nuestra gente es lo que mejor tenemos, que es una gente cálida, amena y que dispuesta a recibir a todos los quienes nos visitan. Muchas gracias, Intendente. Gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra de Walter Marcolini, el Intendente de General Alvear. Y miren, no me voy a ir antes sin explicarle a los mendocinos, porque está Claudio, Claudio Lorenzo es el asador profesional de la fiesta de la ganadería. Y yo estoy viendo esto y la verdad que digo, ¿cuánto tiempo tiene que llevar para que el costillar sea realmente lo mejor que probamos en la mesa? Exactamente. Bueno, buenos días, muy gracias por estar acá. La verdad que esto de hacer el emblema de la fiesta nacional de la ganadería son los costillares y son los vacíos a la llama. Yo te voy a hacer un intercambio a vos, porque ahora que le vamos a contar a la gente qué es lo que es este costillar hecho a la llama, vamos a hacer un intercambio y vamos a cortar una costilla para que la gente vea, pruebe, vea qué es lo que es esto cuando hacemos la fiesta de la ganadería. Del 4 al 8 de mayo, el día 7 del almuerzo oficial, hacemos más de 60 costillares y más de 40 vacíos a la llama. ¿Cuántas horas tiene que tener y cuál es el secreto para que nos salga bien, digo, en casa? 5 horas, con 5 horas de fuego, mucha llama. La verdad que necesitas mucha llama, hay que trabajarlo tranquilamente. ¿Y cómo hacerlo? Mirá, yo tengo una receta tradicional de mi abuela, que esto me lo enseñó mi abuela, es hacerlo con vino blanco, un vino blanco de la zona, acá estamos en Mendoza, así que el vino tiene que ser... Vino no va a faltar. Vino no va a faltar, pero tiene que ser vino blanco. Después, trabajarlo con sal, hacer una tipo salmuera, si vos querés, a gusto cada uno, pero ponerle sal y pimienta en grano molida. ¿Y esa salmuera que se hace, se le va tirando al costillar? Se le tira al costillar, se le agrega, se lo hace, se lo traza al costillar, se lo hace en distintas partes para que el calor llegue a la temperatura justa a través de la costilla y se introduzca dentro de la carne. Acá en la costilla, cuando esto se hace, produce un hirvor, ¿me entendés? Y va cocinando a través de la carne tranquilamente. Con 5 horas de fuego, a la mano, palma de la mano, cuando en las 10 segundos estaría listo el costillar. Perfecto, entonces. A la reina. Reina, gracias. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Vengo a brindar por nuestra fiesta, por nuestras 41 ediciones y a invitarlos del 4 al 8 de mayo a vivir la fiesta nacional de la ganadería junto con nosotros. Salud y gracias por el espacio Canal 7. Muchas gracias, reina. Muchas gracias. Salud. Bueno, nos quedamos con la imagen de la reina y con Claudio. Claudio, muchas gracias. Me vas a hacer cortar justamente un pedacito del costillar. Mirá, no vea. Yo quiero que pruebe. Sí, decime. Yo quiero que vea en inglés. Muchas gracias, gracias. Miren, la cantidad de gente que hay es increíble en la peatonal. Sí. Decime. Esto. Yo quiero que vos hagas esto. Esto cortes vos un poquitito. Yo te voy a hacer un intercambio. Sí. Algo pedir a la reina que nos tenga la copa. A ver, vamos a pedir, a hablarle al micrófono. Ahí, perfecto. Espectacular. Yo me cruzo por acá. Vos agarramos la costilla y le introducimos un corte ahí. Miren, miren, miren. Miren lo que es esto, Noelia. Increíble. Pablito, con asistente y todo. Es el punto de la carne. Traete una costilla. Espectacular. Con asistente y todo. Aplauden la gente porque, claro, las personas se piensan que me voy a llevar el costillar, chicos. Pero en realidad, bueno, tengo ganas. Pero vamos a ver, tiene que alcanzar para todos, Claudio. Exactamente. Bueno, acá va a alcanzar para todos. Le vamos a brindar a todos. Quiero que la gente comparte y comparta con nosotros en la zona sur de Mendoza de esta fiesta. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por participar y los espero en general al ver, por favor, estén y vean esta fiesta. Seguramente. Va a ser un éxito la fiesta. Entonces, del 4 al 8 nos quedamos con las mejores imágenes y todo lo que ustedes quieren ver, chicos, porque los costillar ya están a punto. Falta muy poquito. Falta muy poquito y ya los sacamos para que todo el mundo los pruebe. Ustedes lo escucharon. Me quedo acá, chicos. Si no vuelvo, quédense tranquilos. Decirle a Claudio que todo el equipo se quiere ir para allá, claro. Así no se puede trabajar. Volver con una costilla, no con el costillar, pero volver con algo para el equipo, periodístico y técnico. Gracias, Pablo.